Acaba de comenzar la temporada y ya empiezan las sospechas. Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Y vamos a hablar de esa salsa también que tiene la Fórmula 1 y es esas sospechas, esas trampas, esas elucubraciones que se hacen siempre y acusaciones de unos equipos a otros cuando parece que tienen una pieza, una parte del coche superior al resto, su monoplaza, tiene algo anómalo o de repente comienzan a funcionar cuando parecía que no lo hacían. Y eso lo hemos visto en muchas fases de la historia de la Fórmula 1. Y en esta última, sobre todo en estos dos últimos años, le está tocando mucho a la escudería Ferrari. Y es que vuelve a suceder y solo llevamos dos carreras desde la temporada 2019. El año pasado ya estuvimos comentando lo que se hablaba, las acusaciones, que si el DR se parecía que se abría más de lo normal, que si el motor eléctrico entregaba más potencia de la debida, muchas elucubraciones, muchas acusaciones que se dieron en esa temporada 2018 y la FIA tomó cartas en el asunto también por la quema de aceite, tomó cartas en el asunto y ha tomado cartas en todos estos años y no encontró nada con lo que acusara la escudería Ferrari. Así que ahí se quedó aparcado. Pero cuando los monoplazas se han echado otra vez a rodar en este gran premio de Bahrain en concreto, han visto una superioridad, al menos eso dicen, desde la publicación Automotor and Sport, que han tenido acceso a las muestras de GPS que tiene cada uno de los equipos y ven una superioridad muy clara, demasiado clara, del motor Ferrari con respecto al resto. Y esto ha llamado mucho la atención, les ha puesto ahí en la diana, en el ojo, que parece como si hubiera algo que no estuviera del todo bien. La diferencia es abismal. Y una de ellas que piensa algo así es la escudería Red Bull. También Mercedes, pero Red Bull lo ha expresado abiertamente. Adrian Newey al habla. El año pasado nos ganaron en la fase de aceleración. A máxima velocidad estábamos igualados. Ahora son más rápidos en las rectas de principio a fin. Nuestra velocidad en recta no da para más en un punto determinado porque el MGU-K, la parte eléctrica, ya no entrega más potencia. El MGU-K de Ferrari siempre está encendido, no se apaga. Parece que tienen ventaja en el motor de combustión y en la energía eléctrica. Pero pensábamos que la FIA había eliminado todos los posibles vacíos legales de la normativa. A lo que añade Christian Horner, que esto ya es un poco... El combustible del garaje de Ferrari huele a zumo de pomelo. Dice que la FIA, que le he hecho un vistazo porque es que el olor que emite el combustible es un poco gracioso. Es a zumo de pomelo, no es a lo mejor le están usando zumo de pomelo. A saber, pero bueno, esto ya lo hemos visto, lo hemos vivido en muchas fases de la temporada pasada, con otros equipos en temporadas anteriores y al final esto es un poco... ¿Cómo hablar por hablar? Porque la FIA se supone que tiene sensores prácticamente en todas las partes del motor. Pueden haber encontrado algún vacío legal, alguna cosa, pero esto también lo pueden hacer desde, por ejemplo, Honda o por ejemplo desde Mercedes. Seguro que todas están más o menos al tanto de todo y por qué el motor Ferrari puede entregar esa potencia. O si no, es que han hecho un grandísimo trabajo. Ya vimos el año pasado que el motor Ferrari era más o menos superior al resto, según qué partes de la temporada. Y esta temporada parece que continúa así, sobre todo después de solventar los problemas que parecían de refrigeración en el Gran Premio de Australia. En su explicación, Red Bull explica que la energía eléctrica que tú tienes a lo largo de una vuelta como máximo, en el caso de Red Bull o en el caso, por ejemplo, de Mercedes o de Renault también, el año pasado que tenía el motor Renault, a mitad de la recta, bueno, a mitad de la recta, un poco más de mitad de la recta, ya te quedabas sin energía. Y sin embargo, el motor Ferrari es capaz de hacerlo desde que aceleras hasta la frenada. Por ejemplo, la recta principal de Bahrain tienen energía para toda esa recta cuando el resto de motores en un punto determinado dejan de tener esa energía eléctrica. Por ello, están ahí con la mosca un poquito detrás de la oreja. Que llama mucho la atención que según los datos de esta publicación, Ferrari, por ejemplo, le saca al que menos, le saca a tres décimas a McLaren. Sería McLaren la segunda, es un dato extraño, que esté McLaren la segunda. Esto dice del buen hacer del motor Renault, de la buena eficiencia aerodinámica que tiene el McLaren, pero es llamativo que no esté ahí ni un Mercedes. También puede ser, por esa eficiencia aerodinámica, puede ser mucha la eficiencia que tenga el coche de Ferrari, porque si nos paramos a ver al Alfa Romeo Racing y al Haas, se estima que está a unas cinco o seis décimas o algo así. Entonces, no tiene sentido, que se supone que si tienen el mismo motor. Vamos a ponernos el caso de Alfa Romeo Racing, que tienen el mismo motor y tienen exactamente el mismo combustible y el software que utilizan tiene que ser el mismo que utilizan desde Ferrari. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La única diferencia que se puede ocurrir es la diferencia de un chasis a otro. Pero dicen que esto sería solamente en cuanto a potencia pura de motor, al menos eso lo dicen también desde Mercedes, que esto sería muy extraño, muy difícil el hacerlo solamente con la parte aerodinámica. Lo que es prácticamente seguro, después de estas dos primeras carreras de la temporada y después de ver todas estas elaboraciones y estas acusaciones, es que el motor Ferrari está muy por encima del resto y hay algo que no les termina de convencer, que parece que no saben el por qué realmente. Y bueno, pues piden un poco la fía que estén ahí atentas a este tipo de cosas, aunque se supone que ya lo deberían estar. Pasan muchos controles, tienen muchos sensores y no debería haber nada que sea ilegal. Vamos, es que se están jugando, se están jugando el Mundial. De momento parece que el motor Ferrari es superior al resto, los demás tendrán que ponerse las pilas y puede ser una ventaja en circuitos como el que vamos a tener este próximo fin de semana en el Gran Premio de China. ¿Qué os parecen estas acusaciones? Que vienen sobre todo abiertamente desde Red Bull. También dice esta publicación alemana que en Mercedes están ahí con la mosca detrás de la oreja. Dejadme en los comentarios qué opináis. También un gran trabajo puede ser de Ferrari, que ya lo hizo el año pasado y ya lo ha hecho en este, sobre todo sobreponiéndose, viniendo de donde venían en el año 2014. Por ejemplo, Renault no ha sabido sobreponerse a esa situación que vivió. Sin embargo, en el caso de Ferrari, sí. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos, dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!